¿Abrir o cerrar? ¡Hola! Como puedes ver, ya tenemos los resultados de la sexta encuesta, donde la pregunta fue, ¿para qué se hicieron las llaves? ¿Para abrir o para cerrar? Donde todas estas personas dijeron que para abrir, mientras que las demás opinan que fueron para cerrar. ¿Quién tendrá razón? Mi nombre es Estefanía Ruiz y esto es La Repepena. Por esta ocasión iremos desde el presente hasta el pasado. Hoy, las llaves convencionales ya tienen alternativas innecesariamente modernas. Por ejemplo, si te hospedas en un hotel, ya no te dan un fierro de bolsillo. En su lugar, te dan una tarjeta. Esto sirve para no hacer un cambio de equipo al perderse una llave. ¡Ojo! El Hotel del Brujo todavía recurre a esta amiguita ferromagnética. Por aquí te dejamos el link por si gustas visitar Catemaco algún día. También lo puedes ver en los vehículos de la última década, pues esta imagen que ves en pantalla es opcional, ya que para ingresar a tu carro solo necesitas presionar un botón. Es más, los nuevos modelos ya no te permiten cerrar una puerta o la cajuela si dejas tu llavero en el interior. ¡Haz la prueba! Esto lo descubrimos por experiencia, pero no hemos respondido. ¿Para qué se hicieron las llaves? ¿Para abrir o para cerrar? Vamos por partes. Las llaves se han convertido en una herramienta muy popular en el imaginario colectivo, en muchos cuentos y novelas. El objetivo del protagonista no es más que conseguir una llave para visitar sitios increíbles, ya sean tumbas o cuartos de secretos impronunciables. En los videojuegos esto es más evidente, ya que son piezas clave en algunos títulos, como Amnesia, Crash Nitrocar, entre sin duda muchos otros más. Entonces, ¿esa es la respuesta? ¿Se hicieron para abrir? Pues no. La primera llave de la que se tiene registro se le adjudica al inventor griego Teodoro de Samos. Este crack de la antigua Grecia vivió en el siglo VII y VI a.C. Inventó la regla para medir, la llave e incluso el desodorante. ¿Para qué la creó? Antes de él, en la ciudad de Nínive, Mesopotamia, los más ricos la usaban para proteger sus cosas. Eso ya nos dijo la respuesta. Pero fue nuestro amigo griego quien la perfeccionó, además de hacerla accesible para todos. En las prisiones de aquellos días, los barrotes eran asegurados por una caja enorme con un pestillo, como la que ves en pantalla. ¿Recuerdas el nombre de este atilugio? Pues cerradura. Era algo casi intuitivo. Nuestra amiga de metal se hizo para reforzar la seguridad. Después sería usada por las señoritas de la antigüedad para esconder sus joyas. ¿Joyas? Sí, joyas. ¿Es lo que todos piensan? A ver, aguanta. Tuvimos que regrabar esta parte debido a que leímos sus comentarios. Algunos fueron muy chistosos. Pero es cuestión de pensar. ¿Por qué le pones la llave a la puerta de tu casa al salir? ¿Para que nadie se meta? ¿Por qué usas tu llave en tu vehículo una vez que lo abandonas en un estacionamiento? Para que nadie te lo robe. Quizá la palabra correcta sería proteger. Incuestionablemente se trata de alejar tus bienes de manos ajenas. Ahora lo sabes. Comparte este video si te gustó. Recuerda suscribirte a nuestro canal y síguenos por todas nuestras redes sociales. Mi nombre es Estefanía Ruiz y esto es La Repepena. ¡Gracias!